¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para prepararle Rai, Rai creando 3 a la bola Para ver que es una partida cardíaca para un... Que Templo hace todo lo posible para poner el juego Y de frente lo para pegar el Templo, para sacar lo de los... Y se puede regalar un modo porque Templo no lo pudo castigar Ay, lástima no murió Lástima que se va Es una gorda Es una pesada, gorda, bien Voy a retomar el momento, tengo buena entrada Templo ya tiene Rai, esto se puede venir a un poco de 0 a 1 Y se puede venir a un poco de 0 a 1 Uy Bueno, 0 a 1 Parece que esta bien fácil Si se aprovecha con el momento, va a ser el piste de 2 a 0 Si crees paciente aquí la gana ¿Qué? No le dio a otro cantea con el toro Una buena Warstrad ¡Win down! ¡No! 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 Venga! y de todo será un perdón no, no, se lo oye casi no, no muere esta partida una partida cardíaca señores vamos a estar así todos los 5 finales vamos a ver que esto va a ser una final aquí no es una de las mejores partidas que se tornó por mi no ver y vamos al bello, más 3 Los monos ya vieron que los dos están a gusto, están adaptables con los monos Se confían los dos con los espacios humanos Le da la seguridad que necesitan Para controlar esta partida con su buen neutral Sabemos que hoy ya Bryan se regaló Perdió esa primera partida de una forma de casarse con un error Viendo con un par de gols contra Opper 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 se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó El Rey que está implacable El Rey se llegó en esa vida Uy, qué buen El otro no ha salido de esa línea Está intentándose todo Otro ¡Otro! ¡Ey! Buena de parte de acción Casi Bryan lo volvió a conseguir Esa bandelliza Esto puede ser muy malo por el momentum de Bryan Eso podría definir toda la parte del C Tiene que ser muy peligroso eso Y más por parte de Robb Que ya está sentiando sus cosas Uy, qué buena salida por parte de M2 Santo Lobb Va a poder salir de eso ahorita Porque es muy peligroso No, para tener tan ahorita Qué buen downer Bueno, como que él salió por eso Sabemos que el backer de Robb Es muy bueno para esas circunstancias Sabemos que tiene un equipo demasiado grande Pero podemos ver aquí ¿Buena? Estamos haciendo cositas ¿Cuánto necesitan para esta parte? ¿Para él recibió el golpe? No, no... No pegó... No pegó... No pegó... No... El uptail... No pegó... ¡Temo le está cosiendo lo que quiere! ¡No! ¡No! No puedo ver que Temu se está llevando así Va con esa ventaja de Rey ¿Buena? ¡No! Está partida así ¡Que buena, dios mío! el momento del temo esta para arriba ese suicidio le puede caer muy mal a todos nos ha pasado mal de alguna vez puede ser que este es el final de la partida no lo tengo, no lo tengo mejor para el Loper bueno el track estamos para el parte de Bray Bray intenta castigarlo para robarse y quitar ese stock de una vez por todas pero que buena recuperación ya se juega el cashback y nos lleva el ultimo el Bray con un rage a todo lo que da puede ser un combo de Oper puede ser un combo de Oper buen ritx están a 65 sabemos que estamos con este rage puede matar lo que pueda que buen dia y por parte de Bray ufff cuidado con esa cosa buen OP que cancela escudo que es Rain 1 porque Bray está intentando alcanzarlo por arriba la bola que hacemos que dar estamos rompen Jairo para poder atravesarlo y intentamos que buen ataque que buen ataque que buen enforcement que se lleva la partida con el Rachel Bray que buena voy a recuperar el ultimo momento mi amigo no 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 y ahora con ese combo de up y la upper para llevarse ese stock ya sabemos que el combo con ese reach ojo que buena que buen gran por partidas entonces trae ya saben como podemos castigar ya la pueden tener una idea de como castigar esa madre que buena ahí va a ser ese stock ahí ya podemos que ahí tiene todo el momento uno a uno se viene ultima stock del game si la gana Bryce se la lleva a la partida el set final el set final 2-2 señores 2-2 esto va afectar brutalmente el momento del mental de Brave cuidado con esto cuidado con esto pero hermano creo que esta es la primera partida pareja que podemos ver en stream aparte aparte de la del good y la del a35 no se puede dejar el temo se puede dejar el temo el temo esta que arde echele agua al temo porque esta que se quema y 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